Y miren, vamos a compartir imágenes. De esta manera celebraban la muerte de Yaya Zinguar, el jefe de Hamas. Nosotros venimos brindando detalles de lo sucedido. Esto ocurrió en las calles de la ciudad de Kiryat-Biliac, al norte de Israel. Pero algo similar sucedió también en Ashdod, en el sur de Israel, tras la muerte de Zinguar. Allí estamos compartiendo las imágenes y algunos de los videos que también circularon en redes sociales. En donde, como podemos ver, los residentes ondeaban la bandera nacional. Y también algunas banderas pertenecientes. Las veíamos allí en las imágenes a la brigada del ejército Bolani. Y lo que estamos escuchando es el himno nacional de Israel, reproducido allí por un altavoz. Reitero, esto ocurrió en las calles de la ciudad de Kiryat-Yalik, al norte de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!